Espérense, espérense señorados ¿Quién tira primero? Yuribet Cornejo y Juan del Valle ¿Qué? No, pero lo peor es mírale la cara de que no quieren Yuribet Cornejo y Juan del Valle Cara de que no quieren, cara de que no quieren Yuribet Cornejo y Juan del Valle Oh my God Bueno, no sé ya Por Nico y del Valle ¿Cómo hace chispa? ¿Cómo hace chispa? Juan Está lindo, está lindo Chicos, vayan ubicándose, señor La Voz, ahora sí contigo Andreina y David La suya de acá Andreina y David Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? Jessly y John Jessly y John Faviana Y Fercho Grace y Carlos Fabián está muy feliz de poder estar aquí hoy día Hoy vino como Rita Repulsa con ese pelo Muy bien, me gusta Esto va por un punto personal Un punto personal, chicos Un punto personal, chicos Este Carlos DJ Mira Eliminado Eliminado Gracias ¿Quién es eliminado? ¿Quién es eliminado? Pregúntale, pregúntale, pregúntale Yo talzaba los brazos A ver, veamos a ver Estamos revisando la repe para salir de dudas A ver, veamos, veamos O la parejita de Fercho y Fabiana Los primeros pisos nos están diciendo Los que primero notificaron Tenemos nosotros nombres ya Así es El ganador de la prueba Pero queremos constatar acá Ok Ahí está Macho Igual como chévere A ver, pues ven, mamita Ya ven ¿Quién es John Alex? Oye David, es David Mira, es que ya son tan amigos Que se se parecen O sea, no le compartió ni un pedacito A Esa es la mordida de la seducción Bueno, 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 bueno Hay decisión Vamos a escuchar Y los ganadores son Fercho y Fabiano Un punto personal Cada uno en green El primer punto Y saben qué Hablando justamente de nuestra ruleta Donde los chicos ya opinaron Qué premios Y hasta qué castigos Quisieron tener